Estamos un proyecto a pedido de muchos vecinos por el estado lamentable que se encuentra la ruta nacional número 33, la cual está concesionada y se ha pagado en el año 2013 22 millones de pesos y del 2013 al 2014 27 millones de pesos por tareas de mantenimiento en la cita asfáltica, banquinas, demarcación horizontal y vertical, refugio para pasajeros y realmente el estado que se encuentra es deplorable, tengamos en cuenta que por ahí transita la producción de nuestro país, de lo que une dos puertos, pero así también transporte de pasajeros y gente particular, entonces creemos que es urgente que esto se arregle en máxime cuando en dos años se nos están llevando 50 millones de pesos de los bonaerenses que no sabemos qué están haciendo. Y por el otro lado presentamos una ordenanza para la creación de la Dirección de la Juventud, en estos tiempos que tantos hablamos de los jóvenes, de adicciones, problemas de tránsito, de trabajo, de educación, de medio ambiente, de seguridad, para que el municipio en el año 2015 destine una partida de dinero para crear la Dirección de la Juventud a cargo de un director con representantes en todo el distrito y que las reuniones se hagan en todas las localidades del distrito, o sea que esto funcione con un consejo ad honorem y que fundamentalmente se encargue de peticionar también recursos, tanto sea a nivel nacional e internacional, para poder gestionar y dar solución a los jóvenes que todos los días nos están reclamando un grado más de participación. ¿Pasó a comisión la ordenanza? Tenemos la esperanza que a lo mejor los otros concejales la pueden enriquecer, le pueden hacer modificaciones, no hay ningún problema. La idea sí es que una vez analizada sea tratada en el recinto y después elevada al Ejecutivo para que esperemos tenga la posibilidad de promulgarla.